Hola, muy buenas tardes, espero que estés muy bien y ya estamos iniciando nuestra nueva edición y segunda parte de piano y bueno pues en esta ocasión vamos a ver las teclas del piano las vamos a ver ahora con descifrados, ya no vamos a ver las teclas del piano que sea Do, que sea Do, D, O sino Do va a ser C, si no has visto la segunda parte del video de teoría te recomiendo que lo veas para que conozcas como vamos a estar trabajando ahora con los descifrados bienvenidos a la siguiente clase de piano, aquí en donde más, donde hay más música música para quien, para todos, bienvenidos bueno pues ya estamos aquí de nuevo y vamos a iniciar ya con la clase, recuerden que en la clase anterior aprendimos a tocar las notas en el piano que son las siguientes, vamos a ver la primera nota que aprendimos es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do eso es lo que vimos en la clase anterior, aprender las cuerdas del piano si se dan cuenta, hay muchas Do, muchos Re, muchos La en un piano acuérdense que hablamos en la clase anterior de octavas, este teclado cuenta con 5 octavas entonces hoy vamos a poner en práctica lo que vimos en la segunda clase de teoría que es descifrado, ya no vamos a ver Do con Do o Re con Re o Mi o Fa con Fa sino ya ahora vamos a verlo con descifrado, acuérdate que estamos aprendiendo las puras teclas blancas, por el momento, porque eso es la escala musical natural posteriormente viene ya un video adelante de teoría con la escala musical extendida donde incluimos sostenidos y bemoles, entonces vamos a iniciar con la clase ahora vamos a verla como sería Do sería C, Re sería D, Mi sería E, Fa sería F, Sol es G, La es A, Si es B y Do es C eso es lo que estamos viendo y lo vamos a ver en el piano entonces recuerda vamos a comenzar a agarrar nuestro piano y lo vamos a iniciar con las teclas primeras del piano si tu piano es chico va a empezar con Do, busca Do, Do se encuentra en donde están dos negritas mira, dos negritas y está Do, donde hay tres negritas es Fa, fíjense ahí inicia Fa hay que visualizar bien las teclas, hay que conocer, Do es la primera donde están dos negritas todavía no vamos a ver estas teclas pero nada más es para que visualicen y traten como de ubicar donde están las teclas entonces vamos a pasar al piano para que aprendamos más de música ok, bueno pues ya estamos aquí en el piano y vamos a visualizar las teclas la primera tecla es Do, la segunda tecla es Re, la tercera cuerda es Mi, la cuarta cuerda o cuarta tecla es Fa la quinta tecla es Sol, la sexta cuerda, tecla perdón, es La y la séptima tecla es Si y caemos de nuevo a Do, entonces es la escala musical natural Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do por el momento vas a prenderla con este dedo porque va a haber una forma como vamos a estar practicando con los dedos a qué dedos a qué dedos le va a corresponder pero el momento vamos a conocerlo, vamos a conocer la tecla y vamos a aplastarla con este dedo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do si quieres aprenderte el descifrado y practicarlo puedes decirlo C, D, E, F, G, A, B, C recuerda que C es Do, D es Re, E es Mi, F es Fa, Sol es G, La es A y Si es B ok? vamos a estar visualizando las teclas en el piano y vamos a practicarlas vamos a conocer y tiene que ir usted visualizando dónde se encuentra cada una de las teclas para que usted ya después conozca el piano completamente usted ve todas estas teclas es una repetición miren, este Do, 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 Do Re, 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 Re Mi, 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 Mi Fa, 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 Fa Sol, 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 Sol La, 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 La Si, 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 Si Y caemos de nuevamente en Do Eso es lo que queremos conocer ¿Por qué? Porque si nos aprendemos bien las teclas del piano Sabemos que si nos preguntan ¿Dónde está Re? Re, 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 Re ¿Dónde está en Sol? Sol, 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 Sol Usted dirá, ah, lo hace muy rápido Pero es porque estamos practicando Tenemos que practicar Una de las cosas que usted tiene que hacer Es este ejercicio Usted ya conoce las teclas Se siente que ya las conoce Comience a hacer las brincadas Es decir, Sol, Re, La, Si, Do, Mi Comenzar a tocarlas así Recuerda, cuando hablamos Do es Do Cuando lo escribimos va a ser Si Si no has visto el video de la teoría número 2 Donde estamos viendo los descifrados Te recomiendo que lo visites Y que le des like también Para que puedas entender esta clase Si no has visto ninguna de nuestras clases Te recomiendo que empieces con La clase de teoría 1 Para que vayas tomando todo paso a paso ¿Ok? Vamos a darle por última vez al piano En esta clase Vamos a ver Do Re Mi Fa Sol La Si Do De tarea es lo siguiente Recuerden Do Van a ser todos los do 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 Después Re 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 Mi 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 Fa 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 Sol 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 La 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 Y Si 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 Esto es una práctica para que vayamos ubicando ya las teclas Entonces Espero que esta clase haya sido de beneficio para ti Y que en realidad te ayude para que seas mejor en el instrumento Ya que recuerda que estas clases es para todos aquellos que quieren aprender a tocar el piano desde el inicio Que quieren aprender a tocar este instrumento y que nunca lo han tocado Recuerden Ya estamos en la clase de descifrados Do es Se Re Es De Mi Es E Fa Es F Sol Es G La Es A Si Es B Y Do Es C Hay que memorizarlo Recuerden Se pronuncia así y se escribe así Se pronuncia así y se escribe así Se pronuncia así y se escribe así Recuerda Espero que esta clase haya sido de tu agrado Y si es así Recuerda compartirlo con todos tus conocidos Y también ponle like arriba Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho Pon la campanita de notificación Para que cuando subamos un video nuevo Te pueda llegar ahí la notificación Y puedas verlo a lo más rápido que salga el video Yo soy Erwin E Te agradezco mucho que nos estés viendo Y bueno nos vemos en otra próxima edición De más que música Música para todos Bye Música 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 Gracias por ver el video